Bueno, aquí estamos con Poseidón después de su mano a mano en Super Libre contra Cosmos. Poseidón, ¿cómo te sientes con el resultado de la lucha? Mira, este resultado es nada más el principio de lo que va a culminar la semana que entra. ¿Te das cuenta? La balanza no significa que nadie. Hoy por hoy Poseidón reconoce que Cosmos es bueno y va a ser una dura batalla. Hay que prepararse muy bien. La verdad, vengo satisfecho, pero esto es la guerra. Todavía no acabo. ¿Algunas palabras que le digas a Cosmos para sobre la máscara en el futuro? Cosmos, prepárate muy bien porque yo me voy a preparar toda la semana y espero acabar contigo. Reconozco que eres bueno, pero aquí está Poseidón para un rato y esta máscara no va a quedarte en cualquiera. Aparte, me rompió la máscara con la que debuté en AAA. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por ser dado mi tiempo. Yo soy Wanda, en la cámara PYAUGATULO.